Bueno amigos, saludos, bienvenidos a este corto video donde básicamente quiero compartir con ustedes una pequeña comparativa nosotros subimos un video explicando por qué no me quedé con la HP MB X360 que tenemos aquí de 15.6 pulgadas también hicimos un desempaquetado de primeras impresiones de la computadora HP Spectre X360 de 13.6 pulgadas que tenemos aquí entonces básicamente por qué razón prefiero en este caso la más pequeña la Spectre y no la Envy pues básicamente la decisión fue tomada definitivamente en cuanto a portabilidad a nivel de tamaño, a nivel de peso yo en lo personal si bien es cierto pues que editar y hacer todo tipo de cosas en una patada más grande va a ser mucho más cómodo por ejemplo aquí tenemos el programa que yo utilizo para edición y lo tenemos también aquí abierto en la más pequeña obviamente ustedes se pueden dar cuenta ahí que definitivamente pues claro las cosas se ven más claras, más grandes en la pantalla de la HP Envy pero eso no quiere decir que en la pantalla de la Spectre no se puedan ver, más pequeñas, más reducidas ahora por qué preferí yo la más pequeña pues básicamente porque yo soy una persona que me muevo por todos lados en la casa a mí cuando ya se acaba la noche y me quiero ir a la recámara me acuesto, me pongo la laptop en el pecho estoy cómodo viendo YouTube, buscando cosas en el navegador, esto es muy pesado y muy grande esta laptop pesa 4.24 libras mientras que esta pesa 2.8 libras definitivamente el peso de esto se siente cuando lo llevas así de una sola mano vas comenzando a sentir el peso aquí en el brazo por otro lado si la tienes así igual comienzas a sentir el peso de esto golpeándote en el pecho si la tienes ahí encima tuyo y en general es un tamaño bastante grande como para ver esto acostado y tenerla en frente tuyo por otro lado pues si agarramos la Spectre es una computadora mucho mucho más liviana no tienes el problema con la mano ni con el peso pero la pantalla pues sigue siendo relativamente grande 13.6 pulgadas pero con bezeles extremadamente pequeños lo cual lo hace verse y sentirse como una computadora de 11 pulgadas por otro lado pues la pantalla no es tan grande por lo tanto al ponérmela yo enfrente y estar viendo algo en YouTube acostado en mi cama o en un sofá tampoco es que tengo como una pantalla demasiado grande en la cara así que básicamente las dos razones por las cuales yo llegué a la decisión de preferir la Spectre en vez de la Envy son número uno el peso y número dos pues la portabilidad ahora aparte de eso tengo que agregar aquí algo la tecnología de pantalla de la Spectre es de 1080 LCD la tecnología de la Envy es 1080 LCD la de la Spectre es de 4K OLED el color todo lo que tú hagas en la pantalla de la Spectre se ve increíble fuera de este mundo eso por ejemplo aquí nada más para que ustedes vean si yo me voy a la pantalla principal y miramos ahí lo que es el wallpaper miren ustedes como se ven los colores en la Spectre en comparación con los colores de la Envy aquí está la Envy y aquí tenemos lo que es la Spectre colores extremadamente vívidos este video es en 4K 60 HDR otra cosa que mencionar que la Spectre soporta contenido HDR pero aquí va el mismo video en las dos laptops para que ustedes observen la diferencia drástica a nivel de lo que son los colores miren ustedes ahí como se observa la diferencia de lo que son los colores mucho mucho más vívidos mucho más potentes, vibrantes en lo que es la Spectre otra cosa que observé también es que el brillo es mucho mucho más potente en la Spectre por ejemplo el brillo aquí en esta máquina fíjate vamos a ponerlo ahí está como en, vamos a poner, ahí está al máximo ahí está el brillo al máximo en la Envy fíjate el brillo al máximo en la Spectre mucho mucho más vibrante mucho más colorido definitivamente pues a lo que es la tecnología OLED y el display de 4K definitivamente que hace una diferencia drástica ahora si yo traigo los paneles aquí cerca a la cámara vamos a salir de lo que es este anuncio aquí todo se ve más saturado definitivamente en la computadora de tecnología OLED pero aquí tiene una vista de cerca a lo que es la Envy no se ve mal el CD1080 definitivamente pues a buena reproducción pero wow la verdad es que los colores en la Spectre mucho mucho mejor mucho más saturados echemos una vista aquí a lo que es la Xpectre miren ustedes ahí lo que son los colores los negros se ven más intensos y el resto de la gama de colores mucho más saturado mucho más intenso con la tecnología AD OLED y aparte de eso pues aquí tengo un display de 4K este es un display de 1080 así que definitivamente también hace otra diferencia otra razón por la cual yo no quise esta computadora es que el color de esta máquina es gris claro por lo tanto ver el teclado se hace difícil sobre todo cuando iluminas el teclado prácticamente es difícil de leer lo que son las letras y sobre todo si estás así de esta forma casi prácticamente las letras no se ven por otro lado si agarramos el teclado y las letras de la Xpectre sin ningún problema las letras se ven y si están iluminadas también no hay ningún problema definitivamente es mejor una computadora de color negro pero con un teclado más claro para que se pueda ver mejor lo que son las teclas ahora por último quiero comentar con ustedes que me he quedado totalmente asombrado con lo que es el desempeño de la Xpectre esta máquina, la Envy tiene un procesador Intel i7 generación 11 esta tiene un Intel i5 generación 11 ambas tienen los mismos gráficos esta tiene el Iris Intel Iris X Graphics esta tiene 12 GB de RAM esta tiene 8 GB de RAM y aquí es cuando yo les he dicho a ustedes en cuanto a lo que son teléfonos que la RAM no importa mucho esta tiene la tecnología nueva de Intel Evo lo cual hace todo mucho mucho más rápido para que ustedes tengan una idea yo edité el mismo video con ambas máquinas y esta máquina lo editó 10 minutos más rápido que esta máquina increíblemente vámonos al editor para que ustedes vean el proyecto y subimos un poquito aquí lo que es la resolución es lo que te digo el brillo de esta pantalla no es muy bueno entonces estamos aquí en lo que es el proyecto y fíjense es el mismo proyecto la misma duración ahí ustedes lo pueden ver el mismo proyecto la misma duración lo vamos a guardar en 4K a 60 ahí está entonces pasamos al siguiente paso que es producir con este super editor que yo uso de software es muy 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 rápido para que tengas una idea ahí está la resolución del proyecto 3840 x 2160 a 60 FPS y con 60 MB un proyecto bastante bastante pesado igual aquí puedes leer también lo que son los números ahí está ok entonces vamos a darle a Start y vamos a ver qué tiempo nos dice que nos queda para concluir con lo que es la edición para que ustedes se den cuenta de que la RAM en este caso no importa y el hecho de que este es i7 y este es i5 tampoco importa ¿por qué? porque esta tiene la tecnología Evo la tecnología nueva esta no lo tiene ok aquí vamos 1, 2, 3 ahí están ahí están ambas comenzaron ambas las tenemos en el modo de desempeño alto y miren ustedes lo que dice aquí en Time Remaining 19 minutos y van bajando lo que son los segundos y miren lo que dice esta que tenemos acá Time Remaining 9 minutos ustedes lo pueden ver ahí 9 minutos versus 18 minutos increíblemente ahí está el tiempo en ambas ahí está ahora están 17 minutos y esta está en 8 minutos con 50 la HP Spectre está volando volando que es una barbaridad y ambas máquinas las tenemos corriendo en el modo de desempeño alto aquí lo tenemos tenemos un módulo que nos presenta HP extremadamente agradable donde tú puedes cambiar los perfiles de como tú quieres que la computadora corran ahí están las dos en el modo de desempeño alto y ya se comienza a escuchar el abanico ahí está el abanico corriendo pero a una velocidad increíble como si fuera una laptop de gaming y aquí el abanico todavía no ha agarrado lo cual de hecho aquí te muestra en la foto te muestra el abanico no está corriendo todavía yo todavía no escucho nada y ahí está en el modo de performance o desempeño alto en el caso de la Spectre el abanico ya está corriendo es más ponemos el micrófono cerca para que ustedes lo puedan escuchar ok ahí está el abanico ya corriendo y ahí se ve lo que es la foto de cómo va el abanico te muestra la temperatura y el modo de desempeño pero regresemos al proyecto rápidamente para que veamos cuál es el tiempo que queda y cuánto ha avanzado el proyecto ok en este caso el proyecto va por 11% y le quedan 19 minutos el tiempo ha subido un poco en esta máquina el proyecto va por 16% y ahora el tiempo subió aquí y le quedan 13 minutos pero de todas maneras estamos hablando una diferencia ustedes se pueden dar cuenta ahí miren ustedes ahí lo que es el tiempo que queda comparado con el tiempo que queda acá ahora a nivel de versatilidad ambas máquinas realmente pues están a la par ambas ofrecen lo que es el sistema de 360 son bastante delgadas tienen puertos similares esta más grande tiene puerto de tarjeta SD tamaño completo y puerto de audio la más pequeña la Spectre tiene acceso a tarjeta pero en micro tienes aquí puerto de audio también los puertos son un poco menos tienes puerto USB tipo C aquí USB tipo C y son Thunderbolt y aquí está el escaneamiento de huella que funciona bastante bastante rápido y aquí está el escaneamiento de huella en la otra que también funciona bastante rápido las pasamos a abrir y las podemos desbloquear con lo que es el sensor de huella aquí va aquí va esta y aquí va esta y como ustedes ven desbloquea rápidamente como te decía pues ambas ofrecen lo que es el sistema de 360 donde tú puedes pues básicamente utilizar la computadora de esta forma como si fuera una tableta de esta forma o inclusive de esta forma también bastante bastante versátiles pero nuevamente esto siendo un poco más grande más pesado pues te toca como un poco más de esfuerzo en este caso esta es mucho más liviana aparte es más delgada también la puedes poner así de esta forma o la puedes poner así de esta forma y en modo de tableta esta es mucho más agradable de manejar ya que pues es más pequeña bien amigos ambas computadoras dan muy buenos resultados definitivamente como te digo yo más que nada por razones personales preferí quedarme con esta hermosura de laptop extremadamente liviana y increíblemente termina siendo más poderosa que la otra por el tema de la tecnología EVO yo te dejo un link en la descripción del video para que tú puedas leer e investigar en el website de Intel de qué se trata esa tecnología realmente ambas son buenas máquinas si quieres un panel un poco más grande y no quieres gastar más de unos mil dólares la Envy va a ser excelente si quieres algo un poco más portable más liviano mejor pantalla con 4K y tecnología OLED y tu experiencia va a ser increíble pues definitivamente la HP Xpectre va a ser mejor pero te va a costar un poco más un problema de unos 1300 dólares amigos gracias por el video suscríbete por más síguenos por Instagram me haces preguntas seas mi amigo y nos vemos más tarde con más chao 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 Gracias.